El móvil en la fábrica de chocolates Arrufat en un día clave, en Pascuas. Hacia allá vamos, ¿qué nos deleitamos ahora? Bueno, estamos acá con Adrián Serrano, el presidente de la cooperativa. Me está haciendo recorrer, cual charly en la fábrica de chocolates, toda la fábrica. Es una monstruosidad. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Bueno, hay un olor acá, una cosa riquísima. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estuvimos hablando principalmente, me gustaría saber, ¿hace cuánto que estás trabajando en esta fábrica? 40 años. Estuve 26 con la empresa y bueno, hasta que quebró y ahora 15 de cooperativa. Y me estaba contando Adrián que estas eran unas Pascuas muy duras específicamente para realizar todo lo que se hace en la fábrica. Claro, pensamos, decidimos a último momento hacerlas porque estábamos en duda de hacer esta Pascua por el tema de que aumentó el chocolate, no se conseguía chocolate. A nosotros nos aumentó un 300%. Aparte del chocolate tenemos el aumento en el papel para envolver, los moños, los pedestales, las cajas para embalar, en fin. Me contaba también que subió muchísimo el tema de los costos en cuanto a luz, gas, servicios. Nosotros pagábamos por mes 185, 190 mil pesos de luz. Este mes ya nos vino con 726 mil subsidiados, con 998 mil pesos de subsidio. Y bueno, creo que ahora ya le sacaron el subsidio, creo que va a venir arriba del millón de pesos. Y bueno, creo que está en duda la continuación de la empresa. Aparte de que trabajamos también con fuegos y bueno, el aumento del gas es un 600%, así que es dudoso. Exactamente. ¿Y cuántos trabajadores hay en la fábrica hoy en día? Socios quedamos 13. Cuando iniciamos la cooperativa éramos 36 y bueno, algunos ya de nuestros compañeros murieron y otros que tenían, que eran más jóvenes, que tenían pibes en edad de escolaridad, se fueron buscando algo mejor porque bueno, al comienzo de esto era que a veces nos llevaban un mango y a veces que no. Claro, exactamente. Y bueno, y fuimos quedando así de a poco. Y bueno, y ahora que en las temporadas vienen nuestros hijos a darnos una mano, que eso también remonta un poco... No sé si querés, te invito a ponerte los auriculares porque no nos vas a escuchar seguro. Mi teléfono tiene... Si quieren, los está escuchando. Bueno, ¿cómo estás? Buen día, compañero. No, es muy fuerte, me quedé con lo que dijiste de que hasta están pensando y puede ser factible cerrar la fábrica, la fábrica histórica Arrufat por como aumenta todo. Esperemos que no. Sí. Esperemos que no, pero como vienen los aumentos, se nos hace cuesta arriba, muy cuesta arriba, ¿viste? Así que, sí, te digo que para mí, es mi opinión, no sé la de mis compañeros, pero yo creo que se hace muy cuesta arriba la continuación de esto. Bueno, es muy fuerte esto, es muy fuerte realmente. Ustedes... Bueno, ¿cuánta gente trabaja, nos dijiste, en las fábricas? Hoy asociados somos 13. Sí. Habíamos comenzado con 36 socios de la cooperativa. Y bueno, algunos, como yo le comentaba a tu colega, que algunos murieron, ya van como 9 o 10 que murieron, y otros que eran más jóvenes, que tenían chicos que iban al colegio. Pero, este, era muy difícil acá, porque a veces nos llevaban un mango y a veces que no. Y bueno, buscar algo mejor y es entendible, ¿no? Sí. Es fuerte, realmente. ¿No podés decir entonces, ahora están escuchando todos nuestros oyentes, los compañeros, compañeras, hasta qué hora tienen abierto hoy, si abren mañana, y los precios, los precios y la dirección? Estamos en 3 arroyos, 7.39, entre Nicolás Repeto y Manuel Rodríguez. Estamos a 2 cuadras de Honorio Puyredón y a 2 cuadras de Avenida San Martín. Estamos abiertos de 8 a 19 hoy y mañana de 9 a 13 horas. Y la fábrica es hermosa y quiero destacar también que la horizontalidad con la cual, me cuenta Adrián, que trabajan, porque yo pensaba, me dijeron, no, el presidente está arriba en la oficina, el presidente está arriba en la oficina y baja, Adrián. Y yo pensaba, no sé, camisita, no, está de overall, con el delantal, todos trabajan a la par. Sí, 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 no porque sea el presidente, voy a traer de traje y corbata, no, soy un asociado más y trabajo de codo a codo con los demás, así que... Yo tampoco les quería romper un poco los huevos, no, pero diciendo, queremos hacerle el móvil, queremos hacerle el móvil, y quizás estaban trabajando, así que le vamos a agradecer muchísimo a Adrián, y voy a seguir un poquitito vispeando la fábrica y después me voy a llevar unos huevitos. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias. Bueno, Gran Móvil, Gran Móvil, ¿eh? Ahí, le mandamos un abrazo gigante, le mandamos un abrazo gigante, Gran Móvil, y muy fuerte lo que nos dijo, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Lo que nos dijo Tomás. Porque después de tantos años, ¿no? Una empresa histórica y además una empresa recuperada histórica, después de tantos años que diga el compañero, el presidente, de que por lo que se ve, su punto de vista era que había que cerrar, era que había que cerrar porque, bueno, por ejemplo, un millón de pesos en luz, solo en luz. Bueno, muy fuerte, realmente. Nos quedamos, bueno, nos quedamos shockeados. Pueden ir, entonces, a Tres Arroyos, Tres Arroyos ahí al 900, Tres Arroyos a dos cuárdas de Avenida San Martín, hoy hasta las 7 de la tarde, mañana hasta la 1, y comprar un buen huevo de Pascua y ayudar a los compañeros...